Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo del señor tumbao, sí, un poquito versión ASMR, pero bueno, se hace lo que se puede chicos, ya sabéis que estoy en Valencia y estoy en el hotel y es de madrugada, así que no puedo gritar mucho. Bueno, el caso, último día de temporada chicos, y vamos a jugar Ballesta 3.0, en el vídeo de hoy voy a intentar subir un poquito más, a ver si conseguimos llegar a 7600, estamos bastante bien la verdad, y bueno, vamos a por la primera partida. Me van a echar del hotel, eh, como hable un poquito más fuerte y me motive, que yo me motivo fácil, veremos a ver, vale, primera partida, contra Lock Blick, vale, vamos a ver que tiene, y a ver que tal, full concentrados, tiene también Larrys, puede que tenga excavadora, por ejemplo, no lo sé, bueno, vamos con arqueras desde atrás, a ver que más. Ballesta, Ballesta, Ballesta Recolector, escucha, si ataco y protejo bien a la Ballesta, creo que lo hundo, eh, creo que lo hundimos, literalmente, creo, vale, asumo daño, bastante daño, y cuidadito ahora, eh, porque creo que le da para otra habilidad, creo, espero que no realmente, espero que no, vale, sí, rápido, vale, 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 solucionado, muy bien solucionado, ok, empezamos haciendo un buen daño, lo malo, tiene dos recolectores este tío, pero bueno, yo creo que aún así se puede ganar, no puedo atacarle ahora mismo, básicamente tengo que defender a full, ok, por ejemplo, aquí Caballero, y Ballesta Defensiva, vale, me tirará Mini P.E.K.K.A., ahí está, protegemos un poquito al Caballero que aguante más, ya que es nuestro mejor tanque, y bien, la Ballesta se encarga de matar la suya, nos sale bastante bien, ok, estoy contento, vamos bien, tiene que llegar ya el por dos, vale, necesito ya el por dos, por Dios, esto no le, no, no le da a los dos, ni de coña, pero sí que es verdad que voy a ciclar un tronco aquí para quitarle bastante vida, cuidado, vale, Caballero, ok, Caballero aquí, y voy a defender sin Ballesta, básicamente, me va a tirar tronco, uff, no, ok, vamos a hacer aquí esto, y un Tesla, y creo que sale bastante, bastante bien, cuidado porque, eso es, tiene otra Ballesta, y estamos sequísimos de Elixir, nos va a costar defender esto, voy a asumir daño y tiro bola y tronco a la reina, no puedo hacer otra, literalmente, tengo que hacer esa defensa, vale, bien, lo bueno, que vamos ganando todavía por daño, lo malo que el rival acaba de poner recolector, pero bueno, Ballesta defensiva, y si la protegemos bien, sale una buena defensa, ok, Caballero aquí, tiramos esto por aquí, y un tronquito, a ver si no le das al mini, al Caballero bien, me sirve, ah, que pena que eso conecta, pero bueno, me va a usar la habilidad, Ballesta, que da la suya, y realmente, está bien, voy a asumir daño de eso, y defiendo esto así, vale, un espíritu acá, vale, tronquito, what, vamos, 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 quédate vivo, bien, dale, dale a la Ballesta, perfecto, puede que venga otra aquí, míralo, bueno, Caballero atrás, paciencia, vale, y Ballesta defensiva, yo creo que podemos defenderle bastante bien, tengo yo el matchup, de hecho, ok, vale, hacemos así, vale, me sirve, hacemos así, esto por aquí, eh, Caballero acá, bien, usará la habilidad, voy a tirar tronco por si acaso, efectivamente la uso, y ojito, porque ahora tenemos dos Ballestas, y puedo incluso irme al ataque, me va a atacar él, vale, ojito, eh, tiene que defender, vale, literal, bola de fuego ahí, bola de fuego, bola de fuego, rápida, me lo hizo bien, realmente, me defendió muy bien, ok, y hay que aguantar un minuto, chicos, tan solo un minuto, vamos a ciclar, tronco por aquí, vale, me tiro un recolector, en un momento que no debería saberlo he hecho, amigo, vale, pero, bueno, la acaba de cagar, literalmente, me acaba de regalar la partida mi rival, vale, resetea bien eso, pero Ballesta que vuelva a conectar, y dejo su torre a bola, y acabo ganando, un saludo, no puedo gritar, chicos, de verdad que lo siento, pero cuando vuelva del viaje, vale, estoy en la Dreamhack de Valencia, cuando vuelva, volverá el vídeo a mi estilo natural, esto sé que va a quedar un poquito raro, pero bueno, eh, estoy un poco inactivo estos días, y tengo que cumplir, tengo que traer contenido, sea como sea, vale, bien. Bueno, el caso, primera partida ganada, y ojito, porque estamos a 3 de 7600, vamos a ver si puedo subir, ¿será que puedo subir? No lo sé, bien, vamos a ver si busca ya rival, por favor, vamos, que por cierto, son las 5 de la madrugada, y a las 11 tengo que despertarme, que voy con Canario y Surgical a la piscina, qué grandes, eh, los pibes, jeje, y nada, luego iremos a comer, supongo, y por la tarde veremos, veré las finales, a ver qué tal, ojalá gane Surgical, de hecho, me ha caído muy, muy bien, es un grande ese hombre, ha quedado primero hoy, ojalá y gane mañana, tío, me alegraría un montón, vale, vamos a ciclar tronco para empezar, para ese bomber, bien, y un poquito de paciencia, gigante eléctrico, ¿qué me estás contando, querido? En serio, ¿tienes gigante eléctrico? Mira, voy a hacer esto, que no me fío del bomber, eh, vale, eh, voy a cambiar de línea, a ver qué me tira, estructura, uh, no me esperaba para nada el gigante eléctrico con el rey esqueleto, la verdad, no me lo esperaba para nada, absolutamente, vale, vamos a hacer así, para ver si el Tesla se queda vivo, vale, me gusta habilidad, rápidamente arquerita por aquí, y creo que defiendo bastante bien, Larrys, hostia, qué buen tornado, amigo, qué buen tornado, pero no pegues más, vale, por favor, ok, a ver qué haces ahora, colega del futuro, veamos, eh, interesante, si le ataco ahora, el problema está, claro, el problema está en su dragón infernal, realmente, pero con un Tesla y un espíritu eléctrico, me tirará, ah, vale, ya tiene otro, joder, como cicla, eh, vale, pues vamos a dejar eso, y voy a hacer así, caballero acá, vale, y el caballero se da la vuelta, vale, aquí unos Larrys, porque si no eso me revienta, y aún así, bueno, no está, no es tanto daño, vale, igualo el daño en torres prácticamente, lo bueno que ahora no tiene gigante eléctrico en ciclo, vale, lo malo, tengo que defender ese mago, vale, así que defiendo el mago, y ahora yo creo que ya sí que puedo atacarle, veamos, espero un poquito, vale, se acaba de gastar eso, puede que me tire bombardero y dragón, ¿verdad? dragón, eso es, vale, pues te tiro esto, te hago así, te hago así, vale, eh, y preparo Tesla, y como me tira el rayo, me acaba de partir en tres, vale, arqueras por aquí, que no quiero que eso me reviente la vida, uy, el Tesla, uy, el Tesla, bola de fuego, bola de fuego, amigo, bola de fuego, amigo mío, bola de fuego, amigo, y tronco aquí, por favor, rápido, vale, no pega nada, lo malo que llevamos, ventaja en elixir, mira, o sea, desventaja, se viene con gigante al puente, no, mira, voy a hacer un pequeño potip, y es que va a ser este, defiendo tanto el pescador como el bomber sin recibir daño, vale, muy bien, muy buen posicionamiento, cuidado aquí con esto, me va a tirar tornado, era obvio, era muy obvio, vale, vamos a tirar bola de fuego y bola aquí, vale, tronco por aquí, porque no me fui un pelo, el mao, vale, buen ataque, pero no tan bueno, porque tengo otro Tesla, amigo mío, y te hago así, vale, desvíate, por favor, dime que no me tiras rayo, sé humilde, sé humilde, no tires rayo, vale, me tiras mal rayo, eh, a mi gusto es malo, porque con tronco defendido, y ahora no tiene ni gigante eléctrico ni rayo en ciclo, así que voy a aprovechar y le voy a atacar, pero a ver, cuidado, eh, preparo arqueras, a ver que más hago, vale, el pescador que va a morir rápido, ah, ya tiene otro, me tira tornado o qué, uff, peligro, eh, mucho peligro aquí, vale, buen Tesla para matar al bomber y ahora defender todo eso, ok, partida que está complicada, pero creo que se puede remontar, vale, eh, vamos de chill, dividimos arqueras, ¿me va a usar la habilidad? no la usa, perfecto, vale, hacemos así, y de hecho vamos a tirar bola de fuego a ese pescador, vale, eh, preparo Tesla antirrayo, lo voy a intentar proteger con todo, vale, hacemos así, cuidadito, me tira rayo el bro, o no, ojo, ojo, el mago eléctrico no muere, vale, arqueritas aquí, vale, a ver que hace, voy a tirar bola de hecho, voy a tirar bola y aquí se va a venir esto y esto, vale, perfecto, tenemos que ir a hechizos y defender perfecto, hostia, qué buen caballero, eh, en serio, qué buen caballero, dime que te quedas vivo algo, bomber muere, vale, bola de fuego, no, no, eso, no, 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 ya perdí, ya perdí, bro, 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 perdí, 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 ah, date la vuelta, bro, sigo vivo, sigo vivo, no sé ni cómo, bro, 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 no lo puse mal y le dio a torre, nada, aún así estaba difícil en el por tres remontar esto, chicos, vale, bola de fuego aquí, mmm, y acabo perdiendo, un saludo, en fin, vale, vamos a por otra partida, no pasa nada, aún tenemos un día de temporada para subir realmente, aunque creo que no podré jugar mucho porque llegaré del viaje cansado y tal, pero bueno, bueno, vamos a por otra, ojo, solo me quitó 22 copas, realmente ni tan mal, eh, realmente ni tan mal, todavía se puede, chavales, vamos a por otra, ojo, kit, kit, será el de verdad, sí, es el de verdad, tiene un top 25, logbaitero, bro, vamos a jugar, bro, estoy grabando vídeo, bro, tengo que jugar, eh, vale, princesa al puente o qué, voy a tirar esto, vale, qué hará kit, 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 vamos a ver, vale, tiene su princesita por ahí, el colega, mmm, qué grande kit, 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 eh, uno de los mejores jugadores del mundo con logbait, de hecho, los tres mejores, hostia, eso va muy atrás, vale, caballero, los tres mejores son, eh, Riley, Bad Bunny y kit, kit, el mejor actualmente yo creo que es Riley, vale, pero son los tres unas bestias flipantes, vale, vamos a acompañar aquí a la ballesta, puede que me tire cohete, vale, ahí está el cohete, y veamos cómo defendemos esa valquiria, yo creo que le voy a defender así bastante, bastante bien, ok, y tengo que tirar arqueras, porque si no va a pegar en torre y no me gustaría para nada, vale, eh, defendido, ok, tira tronco, es lo que va a hacer básicamente, ciclar troncos todo el rato, y puede que tire princesa, mmm, por si, por la otra, bro, no, eh, vale, me lleva a men, ahora sí, qué cabrón, bro, vale, te tiro tronquito y te vienes al ataque, verdad, ahí está, pero hacemos así un buen potip, como diría el bueno de Surge, y defendido, vale, lo malo es que cicla rapidísimo su log bait, va a estar complicado, y si tiene tesla, más aún, pero bueno, vamos al ataque, a ver cómo me defiende, vale, cohete, no se lo piensa, cohete, espíritu y princesa, joder, eh, vale, cuidadito, porque a princesas me va a hacer mucho daño, vale, tenemos que tratar de ciclarle el cohete, que ya os digo yo que no va a estar nada, nada fácil, vale, ahí está la valquiria, y le voy a atacar por aquí, a ver qué me hace, ya tiene cohete, madre mía, el señor, vale, esto por aquí, y caballero acá, vale, tirar a princesa defensiva, verdad, la voy a matar con tronco, me tira princesa, tira labro, joder, en serio, no me tira nada, vale, es que ya tiene cohete, literalmente, ya tiene cohete, vale, te voy a hacer así, vale, ahí está, y te voy a hacer tronquito aquí, me cargo a la princesa, y voy a intentar ciclar rápido, rápido, voy a hacer caballero con arc, mierda, me obliga a defender, es que bueno, eh, le sabe, no me deja desciclarle, tío, lo está haciendo muy bien, vale, cuidadito, voy a intentar robarle un poco, voy a intentar robarle con un buen tronco aquí, vale, cuidado, vale, aún así, ballesta que roba un poquito, eh, nos sale bastante, bastante bien, cuidado, esto por aquí, y esto por aquí, vale, partida que esté igualada, pero claro, ahora en el por tres puede venirse a cohetes y me defiende bastante bien, a ver cómo lo hacemos, quiero intentar que te gastes cohete en torre y presionarte a muerte, vale, no se gasta el cohete, literal, vale, 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 ahora sí le voy a tirar bola a torre, ok, y a ver qué hace, a ver qué hace, vale, te tienes que gastar cohete en defenderme, ojo, ojo, se la está jugando, eh, vale, me tira cohete, pero se acaba de gastar mucho el elixir, se acaba de gastar bastante, vale, que bien, eso, vamos, caballero aquí, y sigo presionando, esta vez por el centro, eso va atrás, y con espíritu se defiende, eh, literal, literal, espíritu y Larry, si arqueras por aquí, vale, me tirará torre infierno aquí, uuuh, ojito que se puede ganar, eh, ojito chicos, ojito, se va a venir mucha presión de mi parte, mira, le voy a presionar por aquí, porque si no le regalo un cohete, vale, eh, me tirará cohete, no me tira cohete, vale, buen torre infierno, la verdad, eh, voy a tirar tronco por aquí, y voy a tratar de estiglar otra ballesta por aquí, ok, está jugando bastante bien, pero, vale, tenemos tronquito por aquí, me tirará cohete, no me tira cohete, voy a intentar hacer un pequeño poti, vale, 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 ah, bro, dime que conectas, no conecta, vale, mucha presión, tío, mucha presión, bro, mucha presión, bro, bola de fuego a la torre, bola de fuego a la torre, por favor, ojo a la princesa, vamos, no le da tiempo a cohete, no le da, gano, vamos, ballesta que conecta y acabo ganando la partida, que partidaza tremenda contra el crack de Kiki, que buena partida, un saludo, vamos, qué pena que no pueda gritar, ni volverme loco, tío, pero, joder, qué buena partida, qué buena partida, chicos, increíble, mereció la pena grabar este vídeo, eh, que estaba dudando sin grabar o no, porque me da cosa, vale, porque estoy hablando un poco raro y bajito, pero bueno, partidaza, vamos a por otra, chavales, a ver qué tal, vamos a ver qué tal va esta, vale, de Grad G.I.M., la verdad que no lo conozco, pero ponía que tenía un top bastante alto, no me he fijado cuál era, pero un top bastante alto, vale, espíritu aquí para ciclar, a ver qué más hace, no me tira nada, se activa torre, vale, se activa torre y se gasta bolero, le cambio de línea, a ver qué tiene, qué tienes, cuidado porque me ignora, ah, tiene globo con leñador y hielo, o no, puede ser, tenemos, hostia, vale, vale, rápido el Tesla, por favor, dime que no te da pa' hielo, vale, dime que no te da pa' hielo, amigo, dime, dime que no te da pa' hielo, por favor, pero señorito, bueno, yo le he hecho mucho más daño, así que contento, ¿no? Vale, bien, bien, chicos, bien, 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 vamos a ver qué tal, tiene bolero ya en ciclo, si no me equivoco, eh, si no me equivoco, veamos, vale, voy a ciclar Larry's aquí atrás, mmm, bola de fuego, me tienta, pero no, es mejor una ballesta defensiva, realmente, hago ballesta defensiva, vale, eh, defiendo bastante bien eso, voy a tirar tronco para que mueran rápido esos bárbaros e intentar cargarme la choza, que no me va a dejar este hombre, dime, vale, bien, me sirve, me sirve, y esa ballesta defensiva que la verdad que le jode bastante, puede que empiece con, vale, baby, y el espíritu me interesa guardarlo, así que voy a preparar un Tesla aquí para defenderle el baby, uy, el caballero casi pega, vale, no sé si me atacará, no me ataca, vale, pues gasto espíritu, vale, perfecto para que el Tesla se quede vivo, y de nuevo voy a hacer ballesta defensiva para que empiece a darle a ese bolero de lejos, y a ver qué tal, se viene el cementerio, 100%, ahí está, y se viene hielo, obviamente, así que vamos a preparar tronquito, puede que tire tornado, efectivamente, vale, pero aún así nos sale una defensa bastante buena, bien, creo que voy a hacer otra ballesta defensiva, la última ya, vale, pero le doy o no le doy, creo que la he puesto mal, si me tira baby, le tiro Tesla, puede que tire barba, ahí está, y barbarril, ¿verdad? barbarril, vale, barbarril, pero tengo caballero amigo, vale, vale, le das a eso, ah, qué pena que se quedó un hilo, pero tengo la solución, tengo la solución, hombros, y tengo dos ballestas y te acabas de gastar bolero, a ver cómo me defiendes, vale, te voy a tirar Tesla, me tiras choza o qué, vale, choza secreta, cuidado, no voy a gastar tronco porque puede que me ataque con bolero cementerio, vale, decide no atacarme, ojito porque el caballero aquí es bastante bueno, ah, puse mal los Larrys, una pena, pero bueno, voy a hacer así y así, ok, cuidado que buen tornado me tira mi rival, eh, y preparo Tesla aquí, vale, perfecto, esos bárbaros la verdad no me preocupan del todo, puedo dejar permitirme el lujo de que pegue, ok, bola de fuego, tenemos que ir rascando daño, eh, y me va a tirar bolero, pero a ver dónde, vale, lejos, bolero bien lejos, vale, voy a tratar de tirar, me tirar a tornado, vale, esto por aquí, buen caballero y buen, buen tronquito, eh, y ojito porque otra ballesta no es una locura, vale, eh, hacemos así, cuidado, 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 se ha arriesgado él también realmente, no me tires hielo por favor, no me tires hielo, vale, vale, se tiene que gastar bolero y la verdad que defiendo bastante bien, hay que aguantar un minuto, como se acaba de gastar cementerio, le voy a poner ballesta defensiva, vale, perfecto, no puede presionarme ahora mismo y me sirve para defender bastante bien, cuidado, eh, cuidado, cuidado, vale, buen tesla, buen tesla, cuidado, tengo que defender esto, sí o sí, ojo el hielo, hielo un poco raro, pero puede ser bueno, vale, tronco aquí porque no me fío, vale, tronco un poco, no fue del todo bueno, pero bueno, voy a presionar, cuidado, dónde viene el bolero, dónde viene el bolero, vale, bolero aquí, verdad, bolero acá, bolero acá, bolero acá, bro, vale, eh, cuidado, vale, bien, 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 qué bueno que es, no, qué pena, me va a atacar con todo y me va a reventar, vale, bola de fuego a eso, sin pensarme, mierda, me acabo de gastar, no le he dado, acabo de perder, acabo de perder, no, me tira tornado y me revienta, bro, eh, no, tenía que ciclar hechizos, voy a ciclar con todo, no me da tiempo, dos bolas y dos, no, es que me va a atacar, tío, es que me va a atacar, literalmente me va a atacar, ojo, el hielo es malo, el hielo es malo, no, no peguéis, no peguéis, ah, qué pena, tío, acabo perdiendo y me hace full BM, qué asco de persona, de verdad, das mucho asco, sí, bro, eres buenísimo, gracias, de nada, amigo, de nada, me alegra de que estés tan feliz, ratilla mía, de ganar el señor tumbado, pero bueno, pues nada, chicos, voy a jugar una última partida, ¿vale?, voy a jugar una última partida, no hemos podido subir a 7600, pero, pero bueno, al menos os traigo un videíto, no podía fallaros y nada, a ver si buscas rival rápido, por favor, que tengo que dormir algo, literalmente, son las 5, voy a dormir 4 horas, porque tengo que despertarme como en 4, sí, y prepararme las cosas y tal, vale, contra el mejor, ojito de pez, vale, Larry es desde atrás, a ver qué más, espíritu eléctrico por aquí, ¿vale?, algo más, arquerita, va, 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 lo veo, ¿qué tendrá este tío?, eh, no tira nada, ok, en serio, lo he visto otra vez, uff, uy, no me gusta mucho, pero bueno, se gasta tronco, tiene que gastar más, vale, tiene que gastar bats, ojito, eh, ojito con esto, ojito, tiene zap, vale, ojito porque esto y un tronco se la liamos, ojito, bro, ojito, bro, eh, ¿qué hace?, ¿qué hace mi pana?, bro, bro, ¿qué pasó, oro?, en serio, ya te rindes, así de fácil, what?, eh, bueno, ni tan mal, eh, la verdad que ni tan mal, ¿qué tenía?, el mazo de cuete, princesa y tal, yo creo que sí ese, pero bueno, partida facilita para despedir el vídeo, la verdad, vale, vamos a atacar con ballesta, bien, y qué humilde de best, la lió un poquito, la verdad, y bueno, decide rendirse, no sé si es que no le gusta el match, también y tal, vale, bola de fuego, y lo tenemos hecho, vale, buena partida, chicos, y bueno, ni tan mal el vídeo, un poco random, ¿vale?, porque no es mi voz habitual, y entiendo que hay gente a la que a lo mejor no le gusta, no sé si preferís que no hubiese hecho vídeo, ¿vale?, déjenlo en los comentarios, por curiosidad, más que nada, y nada, chavales, conseguimos subir un poquito, 7.532 copas, estamos casi en el top 1000, y nada, ni tan mal, eh, pues nada, un saludito a todos los chavales del clan, a salvador, golem, máster, iván, grandes chavales, un saludito, mira, máster, cómo sabe que es un nuevo vídeo, y nada, chavales, ya vuelvo mañana a casa, y el lunes tenéis vídeo en condiciones de nuevo, ¿vale?, muchas gracias a todos por el apoyo, dejen un buen like, y me voy a dormir, ¡un saludo! ¡Chao, chao, bros!